El clip que verán a continuación fue extraído de uno de nuestros directos que realizamos todos los días de 1 a 5 de la tarde hora peruana en la plataforma VigoLive, link en la descripción. Acá está el de la escuadra del Exegger, está avisao. ¡Oh, acá está el helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Está buena, son 6 minutos creo, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿cómo era? ¡No, no, no! ¡No! ¿Cómo era? ¡Ay, ay, ay! Con 6, con 9 y 6, ¿no? ¡Baja miércoles! ¡Ah, está, va a ir de más tranca! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya le agarré la onda! ¿Cómo giro? ¡Ya! ¡Ay, se fue a la mierda! ¡Yo siempre voy por el más difícil! ¡Primero! ¡Que no me jodan, gente! ¡Para, para, para! ¡Tengo que girar! ¡Tengo que girar! ¡Tengo que girar! ¡Ay! ¡Me atoré! ¡Como manso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con 9, con 9! A ver, ¿dónde está? ¡Escalera! ¡La escala, ¿dónde está? ¡Ay! ¿Está por el otro lado? ¡Ah! ¡Ah, se ponen la caja! ¡No, ¿pares de soltá? ¡Ah! ¡Gongé! A ver. ¿Con cuál se soltó? Con el... Ay, 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 con el... Con el click normal. Acá abajo. Es baboso. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¿O qué fue? Agarramos la onda. Ah, pero ese helicóptero es bien trancao. Muy bien, muertos. ¿Qué ha pasado? Ah, tengo que matar a su policía. No, de verdad. Eh, yo estoy aquí, me arrepiento. ¿Qué ha pasado? No, de verdad. He puesto uno en el segundo pin, no me arrepiento. Rip. Rip. Ya, si llegamos y lo ponemos antes del minuto, si lo hacemos aquí. Porque al último, al último le dejaron el primer piso. A ver, he puesto uno en el tercero, en el primer y en el último piso me he puesto, ¿no? Vamos. Ay, ¿por qué Dimitri? No entiendo. No sé. Muy cliché. Si me suena ese nombre. Ah, el arbolito. Achuta, por el truncazo que lo manejo seguro. Ah, ya está, vale. A ver. A ver. Acá no es, acá no es, acá no es. Acá es este. Te encontré. Uy, no, no vayas a explotar. Acá no es, acá no es. Ah, mi baile te sale, la sauna. ¡Ya! ¡Ya fea! ¡Uy, boludo! ¡Uy, ve! Llegó la... Llegó el bombero. Ah, de acá tenemos que... Ya completamos la A, ¿no? Ahora sí, vámonos a la C. ¡Ah, mi veinte soles!